hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv es para mí un placer estar de nuevo con ustedes y vamos a aprender a realizar una pulsera con piernas naturales plástico metal y cuero de colores bienvenidos los materiales que vamos a necesitar para este kit son los siguientes broche lobster una unidad argolla de 5 milímetros 2 unidades terminal comijimo en copa 2 unidades cuero sintético de 6 milímetros color rojo 16 centímetros separador plástico metal de 13 milímetros 4 unidades separador plástico metal de 7 milímetros 2 unidades separador plástico metal de 20 por 8 milímetros una unidad cadena de extensión 3 centímetros alfiler una unidad bola de 5 milímetros una unidad cordón cuero 9 centímetros nylon barracuda 60 centímetros y turquesa de 3 milímetros 16 unidades bueno para empezar a elaborar la pulsera lo primero que voy a hacer es preparar los tubitos que vienen en plástico metal con sus adornos para que el pegante se seque y en el momento de armar no se vayan a despegar en el que viene viene este cuero que son 9 centímetros del cual cortamos dos tiras de 4 centímetros y medio como ustedes pueden observar aquí en el metro tenemos 4 centímetros y medio exactamente para enrollarlos en el separador de plástico metal de esta manera ven queda la medida exacta este plástico metal ustedes dejan caer pegante alrededor lo pueden dañar entonces es preferible aplicar el pegante en la punta del cuero de esta manera un poco de pegante y hacemos presión dentro del tubito de plástico metal para que el pegue un ratico mientras nosotros ahora hacemos el giro de hacemos una presión de unos 30 segundos y luego si empezamos a girar y pegamos si ustedes ven que le sobra un pedacito entonces debe quedar a ras para que no se note el empate entonces nosotros lo que hacemos es cortar el sobrante y acomodar de esta manera no va a quedar ahí les todavía le falta cortar un pedacito entonces hago esto ya y vuelve aplico otro poquito de pegante y hago presión sin ir a tocar el pegante porque podemos manchar la la ruedita o el separador hago presión un ratico voy acomodando para que no se noten los empates y entonces así nos queda miren qué linda bueno de esta vamos a hacer dos entonces recuerden que el pegante va en el cuero no en la argollita mucho cuidado de no tocar el pegante porque puede manchar y dañar el separado porque él es un plástico metal bueno miren así me han quedado las dos argollitas los dos separadores perdón ahora vamos a hacer este que está aquí que es en el centro para eso tenemos un separador más grande vamos a tomar el nylon que viene en el kit que es un nylon súper delgado para poder trabajar fácil y los nudos no se vean vamos a colocar 16 turquesas en el nylon cuando ya he pasado las 16 dejo una distancia más o menos de 10 centímetros a cada lado del nylon para poder trabajar cómodo recortó un sobrante hago esto y lo voy a colocar alrededor de el separador de esta manera y aquí voy a hacer un nudo entonces hago esto apretó muy bien para que me quede así bien tan bonito que se ve entonces voy a hacer un nudo y hago el otro nudo tratando de que no se me corra cuando ya tengo los dos nuditos voy a hacer un tercero que es el que sella y hace que el nylon no se resbale como lo hago juntando las dos tiras ya no van por separado y paso por aquí salgo acá y voy templando para que el nudo quede cerca cuando el nudo queda cerca abro estas dos tiritas y apretó esto hace que ustedes no necesiten el pegante adoro para sellar pero si ustedes lo desean les voy a explicar cómo se hace toman un pedacito de nylon aplican un poquito del pegante así miren y pasan donde está el nudo y lo dejan porque si ustedes colocan directamente acá y daña las piedras daña el plástico y tal y acercan para y así queda el nudo oculto al acercar las piedritas ya queda oculto y ustedes pues sienten más seguridad de que esto no se va a desbaratar aquí vamos armando ahora sí tomo un pedazo del cuero donde va a ir la pulsera como ustedes pueden observar aquí de 16 centímetros exactos aquí están 16 bueno ahí me sobra un pedacitico que lo voy a pulir que me quede perfecto termino tomamos un terminal comijimo y le aplicamos dos gotas dos gotas para que absorba bien el pegante se esparza y hacemos este giro y luego introducimos el cuero pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer presión de esta manera nos quedamos ahí un ratito para que el cuero se expanda y toque las paredes del terminal y quede bien pegada la pulsera cuando ya queda el terminal así entonces empezamos a colocar este separador es lo primero que hacemos luego colocamos un separador con el cuero rojo colocamos otro colocamos el separador con las turquesas y simplemente terminamos de armar la pulsera es una pulsera rápida y fácil desde su casa bueno miren que hermosa pulsera ahora lo que hacemos es el mismo procedimiento con el otro terminal dos gotas giramos para mover bien el pegante colocamos el cuero y hacemos presión nos quedamos ahí un ratico para que el cuero se expanda y quede bien pegada la pulsera luego de que esto sucede vamos a proceder a colocar el broche y la cadena de expansión la cadena de expansión es para que ustedes en el momento de que si ustedes desean venderla si la persona tiene más gruesa o más delgada la muñeca pues no van a tener problemas porque pues la cadena permite graduar el ancho de la pulsera entonces tomamos aquí vienen estas argollas entonces lo que vamos a hacer en el kit hay dos argollitas entonces vamos a abrirlas mucho cuidado en el momento abrir las argollas para no dañarlas de movimientos de arriba hacia abajo la colocamos en el terminal y metemos el broche aquí ya vamos a cerrar la argollita siempre se cierran recuerden de arriba hacia abajo y nos fijamos en que quede bien cerrada para que no se vaya a caer el broche al otro lado tomamos otra argolla y allí vamos a colocar la cadena de expansión cerramos al final para darle un poco de peso a la cadena y no quede volando mire ustedes ven que eso se ve le colocamos peso con una bolita dorada y se ve divino entonces tomamos para esto un alfiler introducimos la bola vamos a recortar dejando un centímetro de distancia de esta manera tomamos la pinza punta redonda y la tomamos en esta posición esta es la pinza metemos el dedo aquí giramos colocamos aquí el alfiler y empezamos a hacer un giro de esta manera así y luego nos devolvemos hacia atrás para que quede bien redondito entonces queda de esta manera queda perfecto luego levantamos y colocamos de la punta de la cadena de la extensión y cerramos luego lo que hacemos es abrir el broche y exhibir nuestra preciosa pulsera es una pulsera muy económica muy moderna muy fácil de hacer y sobre todo muy linda y así hemos terminado por el día de hoy espero que les haya gustado mucho esta pulsera recuerden que si quieren adquirir este kit pueden hacer clic en la parte de abajo para obtenerlo también pueden encontrar los tipos de materiales visitando nuestra página www.variedadescarol.net tenemos despachos dentro y fuera del país hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!